Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo historia Tu presencia reinará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo impero Tu presencia reinará gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo principado Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador Mi Salvador no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto El Salvador nos ha muerto, el Nuestro Cristo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, grita lo fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, que vive reina de iglesia Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive El Salvador no está muerto, Él no está en una tumba El Salvador no está muerto, pues Él resucitó El Salvador no está muerto, Él no está en una tumba El Salvador no está muerto, Él no está en una tumba El Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!